Porque no te olvides con todos los... ¡Oh! ¡Oh, hang on! ¡Oh! ¡Magic! Sorry about that. ¿Estás bien? ¡Eh, sí! ¡Sorre, Karim! ¡Oh! ¡Por su driver, Kazuki Nakajima! ¡Muy bien, vamos a ver la repetición de su entrada! ¡Ostras! Es que venía bloqueando, porque venía muy girado con las ruedas completamente bloqueadas, ¿eh? Me rió ahora porque no ha pasado nada, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Landro estros! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Es que vatten! Gracias por ver el video.